Yo tengo un excelente trabajo en mi barra americana, Miracruz, con el tema, está pillado. Está pillado, pillado, pillado. ¡Ey! ¡Parece bien está por aquí! ¡Mira! ¡Parece bien está por aquí! ¡Parece bien está por aquí! repeats ¡Parece bien está por aquí! ¡Mira! ¡Barece bien está por aquí! ¡Mira! ¡Mira que no hay nada! ¡Man! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias!